¿Cuál es su origen? ¿Y por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas con calabazas? ¿Para satisfacer nuestros miedos más profundos? ¿Revelar los secretos de Halloween? ¿Por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas con calabazas? Las personas se asustan entre ellas desde que existe Halloween. ¿Pero cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas con calabazas? ¿Para satisfacer nuestros miedos más profundos? Revelar los secretos de Halloween significa descubrir cómo empezó hace miles de años. Así que cierren las puertas, pongan la luz en penumbra y no se asusten mientras escarbamos en... ...la verdadera historia de Halloween. ¿Cómo se puede describir Halloween sin que parezca que estás loco? Niños disfrazados van de puerta en puerta y nos amenazan. Nosotros, como respuesta, les damos golosinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tallamos caras en frutos y encendemos dentro velas? ¿Y por qué adornamos nuestras casas con ataúdes y tumbas? Lo cierto es que disfrutamos pasando... ...un miedo de muerte. Halloween consiste en ser otro, en salir de nuestra propia piel. Lo soportamos porque sabemos que es solo una noche. Este impulso de enfrentarnos a nuestros miedos sobre la vida y la muerte... ...y hacer una diversión de ellos, viene de antiguo... ...al igual que las entrañables tradiciones de Halloween. Tiene un origen muy antiguo que se remonta al calendario celta. Las tribus celtas dividían el año en una mitad luminosa y otra mitad oscura. El Samhain, su antigua celebración, fue la precursora de nuestro Halloween. Representa el inicio de la mitad oscura. Hace miles de años, los celtas, una de las primeras tribus de Europa... ...celebraban con hogueras el Samhain, festival de la cosecha... ...la noche del 31 de octubre, para dar la bienvenida a su nuevo año. Para los pueblos antiguos, la cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Si se perdían los cultivos, la gente moría de hambre. La muerte siempre estaba cerca. La época de la cosecha podía ser bastante tenebrosa. Los días se hacían más cortos, las noches más largas. Surgen dudas sobre si habrá comida suficiente para todo el invierno. Supongo que es el origen de esta especie de pesadilla. Era como una especie de aviso. Llega el frío y la oscuridad. Juntáos, quedaos en casa. Y no mandéis a nadie solo en la oscuridad. Pero para los celtas había algo más en Samhain. El Samhain marcaba el paso de la luz a la oscuridad. Era un momento en el que el espacio se volvía permeable, flexible. Por eso no solo el espíritu de los muertos, sino también los de otras realidades, podían vagar por nuestra realidad. Y los humanos también podían vagar, e incluso perderse en el otro mundo. El velo entre la vida y la muerte era muy fino. Los vivos y los muertos se podían mezclar. Esa es la raíz de las celebraciones de Halloween. Perduran historias de gente que durante el Samhain se perdió en el otro mundo. Y de muertos que aparecieron entre los vivos. Pero lo cierto es que sabemos muy poco sobre Samhain. Solo podemos suponer que las hogueras dieron lugar a una figura muy familiar en Halloween. Algo familiar, pero que asusta a muchos. Antes de que existiera la electricidad, la única forma de ver a un murciélago era con el fuego. Y es bastante común verlos alrededor del fuego. Porque los murciélagos comen insectos, y los insectos se sienten atraídos por la luz. Los murciélagos salen por la noche. Y la noche era un tiempo que daba miedo. Si para alguien los murciélagos son lo mejor y lo peor de Halloween, se lo puede agradecer a pueblos antiguos como los celtas. Y no eran la única cultura antigua con costumbres aterradoras. Otros incluso visitaban a sus muertos. Muchas culturas dedican un día o un par de días a celebrar y reconocer la muerte. Un dato interesante es que gran parte de ellas, sobre todo las sociedades agrícolas, lo hacen en la misma época del año. Porque en primavera las cosas surgen de la tierra, están muy verdes. Hacia mitad de verano se recoge la cosecha. Y en otoño, cuando se acerca el invierno, las cosas mueren. Pero, ¿cómo han llegado hasta nuestros días esas tradiciones antiguas? En la cultura occidental, fueron preservadas principalmente por los cristianos. En un curioso e inesperado giro de la historia, cuando el cristianismo se comenzó a extender, adoptó y readaptó las costumbres paganas, en vez de intentar acabar con ellas. Eso facilitaba la conversión de los paganos. Un festival pagano clave que recibió el maquillaje cristiano fue Lemuria. En él, los celebrantes aplacaban a la muerte, y culminaba el 13 de mayo. Era el más espeluznante de los días que tenía el calendario romano para celebrar la muerte. Durante Lemuria, lo que denominaban las larvas, los fantasmas de los fallecidos volvían para perseguir a la gente. Para acallar a los muertos, los paganos romanos echaban leche sobre sus tumbas, o les ofrecían pastelitos. Pero en el siglo VI después de Cristo, la iglesia adoptó Lemuria, convirtiendo el 13 de mayo en el Día de Todos los Santos, un día en honor de los muertos más sagrados de la cristiandad. Establecer esa fiesta fue un intento de cristianizar aquel festival pagano, pero se hizo manteniendo muchos de sus significados. La versión cristianizada de Lemuria tuvo tanto éxito, que los líderes de la iglesia tomaron la decisión de crear Halloween. Trasladaron el Día de Todos los Santos, o Hallows Day, al 1 de noviembre, para quitar toda la fuerza al Samhain pagano. Como Samhain se celebraba la noche del 31 de octubre, antes del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, la gente comenzó a llamar a Samhain All Hallows Evening, la víspera a All Hallows Day. El término se fue acortando hasta convertirse en All Hallows Even, y finalmente en Halloween. Luego, para jugar sobre seguro, la iglesia dio un paso más, añadiendo una fiesta no sólo en honor de los santos, sino de todos los cristianos. El 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Difuntos, un día autorizado por la iglesia en honor de los difuntos. Eso es muy importante para Halloween, porque de ahí nace la asociación de Halloween con los difuntos y lo sobrenatural. Así que, gracias a la iglesia por inspirar los elementos espeluznantes de Halloween. Pero esperen, todavía hay más. La iglesia también ayudó a establecer la tradición del truco o trato. Todo comenzó durante la Edad Media, en el Día de los Difuntos, cuando los sacerdotes dijeron a los cristianos que rezaran por las almas atrapadas entre el cielo y el infierno, en un mundo de tinieblas llamado purgatorios. Unos bollos especiados rellenos de pasas. A cambio de esas delicias, los mendigos ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Este precursor del truco o trato actual se convirtió en una preocupación para los cristianos medievales, al igual que otro futuro elemento esencial para Halloween, las brujas. Para la gente de la Edad Media era perfectamente lógico creer que había demonios y brujas. Si había demonios y brujas y eran responsables de las cosas malas del mundo, era lógico perseguirlos y matarlos. Así veían el mundo. El pánico a las brujas del siglo XVI contribuyó a establecer el aspecto del personaje que para muchos personifica Halloween. Casi siempre mujeres, las brujas eran consideradas aliadas de Satán. Seguramente eran curanderas que tenían remedios y ritos transmitidos oralmente de generación en generación. En algún momento, por alguna razón, comenzaron a resultar sospechosas para la gente religiosa que la rodeaba. Y muchos de los símbolos asociados con estas mujeres, que seguramente vivían solas, y por supuesto es probable que fueran excéntricas, se acabaron relacionando con las brujas. Con el tiempo, a medida que más y más mujeres fueron siendo acusadas de brujería, sus objetos cotidianos de cocina adquirieron dimensiones siniestras y se han convertido en iconos de Halloween. Algo tan mundano como una escoba se convirtió en un elemento del mal, además de en un medio de transporte. Otro accesorio presente en la guarida de todas las brujas era perfecto para cocinar pociones maléficas, la marmita. Las marmitas se hicieron muy populares. Naturalmente, era algo que había en todos los hogares de la Edad Media. Era un elemento básico para cocinar. El sombrero puntiagudo de las brujas fue una variación del sombrero de las mujeres del campo medievales. Y por supuesto, el misterioso asesino acechante con ojos resplandecientes. Es el gato. No es de extrañar que se asocia a los gatos con las brujas y Halloween. Los gatos son un poco enigmáticos. Además, suelen estar cerca de los fogones y de las escobas. Por eso se los asocia con la brujería y Halloween. Gatos negros y brujas. Cementerios y fantasmas. Los elementos aterradores de la gran noche gótica norteamericana iban tomando forma. Estas figuras macabras no tardaron en pasar al nuevo mundo, donde han ayudado a crear el gran espectáculo que conocemos hoy. Hogueras. Adoración a los muertos. Mendigar pastelillos. Los elementos del Halloween actual acosaban a Europa a finales del siglo XVII. Pero todavía no se habían unido formando una aterradora fiesta laica. La historia comenzó a consolidarlos y a dar vida a una extraña celebración de la muerte. La muerte es la base de esta fiesta. Tanto si se trata de la amenaza de la muerte, si hay una mala cosecha, el fin de una era y el comienzo de una nueva, esta idea del ciclo sin fin de la vida y la muerte, de la renovación, forma parte de muchas celebraciones, no sólo de Halloween. Este periodo vio la influencia constante de uno de los elementos más coloristas de Halloween, la máscara. Con frecuencia aparecía asociada a otra tradición de Halloween, la destrucción. Los pendencieros mendigos de la noche de todos los santos consumían también buenas dosis de alcohol y las peticiones de comida y bebida se fueron haciendo más amenazadoras. Las máscaras ayudaban a ocultar la identidad. Los límites entre la vida y la muerte y entre las normas sociales y la anarquía se desdibujaban cuando el día se hacía noche en All Hallows Eve. En Inglaterra derivó en costumbres especiales que incluían disfrazarse e ir de casa en casa haciendo representaciones cortas. Al final de las actuaciones eran recompensados con comida y a veces dinero. ¿Se trataba de truco o trato? No exactamente, pero había cierta semejanza. En el siglo XVII, en Inglaterra, muchas de esas costumbres sobrevivieron sólo en las zonas rurales, pero aparecían pronto en las calles de las ciudades gracias a un terrorista procatólico llamado Guy Fawkes. El 5 de noviembre de 1605, Fawkes intentó volar la Cámara de los Lores de Londres con 36 barriles de pólvora. Guy Fawkes fue juzgado, declarado culpable y ahorcado. Y según la leyenda, su cuerpo fue descuartizado y arrojaron los pedazos al fuego. Al año siguiente y todos los años posteriores, en el aniversario del ataque fallido, los niños de Londres se burlaron del recuerdo de Guy Fawkes causando el caos en las calles, manifestándose, mendigando y haciendo hogueras. En la actualidad, en toda Inglaterra se le llama el día de Guy Fawkes o la noche de las hogueras. El día de Guy Fawkes es el 5 de noviembre, una fecha muy próxima a Halloween. Así que mucha de la energía que se ponía en Halloween se comenzó a trasladar al día de Guy Fawkes. Aunque todavía no se trataba de nuestro Halloween, tenía todos los elementos, niños y adultos aprovechándose de la oscuridad de la noche y divirtiéndose. Pero, ¿podría esta forma pagana de celebración cruzar el Atlántico y perturbar el santuario del Nuevo Mundo? No, si los colonos puritanos lo podían impedir. La visión del mundo de los puritanos se basaba en gran parte en la Biblia. Y en la Biblia, además de Dios, aparecen demonios, ángeles, toda una colección de seres sobrenaturales. Ellos se enfocaron en las fuerzas del mal. Para los puritanos de Nueva Inglaterra, lo sobrenatural era una fuerza oscura y amenazadora. No la superstición inofensiva que inspiraba una fiesta. Pese a sus esfuerzos por acabar con la tradición de Halloween antes de que arraigara, un par de celebraciones del día de Guy Fawkes llegaron hasta la costa de América. Otros colonos toleraban e incluso adoptaban las tradiciones que los puritanos consideraban como una amenaza. Se había plantado la semilla de una celebración que se convertiría en el Halloween norteamericano. Se encuentran retazos aquí y allá de gente celebrando fiestas de disfraces o algo similar. Pero es difícil señalar algo a lo que de verdad se pueda llamar Halloween. Por ejemplo, hay una descripción de 1883 de un Halloween. No trataba de una fiesta, sino de una pequeña reunión alrededor del fuego donde se contaban historias de fantasmas. Algo más espeluznante. La imagen de un espíritu o fantasma se iba a unir a los esqueletos y las brujas en una danza macabra de Halloween. A mediados del siglo XIX Norteamérica se preparaba para una celebración mucho más oscura. Al cabo de cuatro largos años la guerra civil acabó en 1865 con más de medio millón de muertos. La guerra civil dejó atrás tal cantidad de cadáveres sin identificar que este país estaba obsesionado con la muerte. La mayoría de los soldados murieron en lugares desconocidos. Nadie sabía qué les había pasado. Así que había un sentimiento muy profundo de puede que vuelvan, quizá no estén muertos. Es perfectamente lógico que la gente contara historias de fantasmas. Las primeras historias de fantasmas de Halloween eran sobre gente que volvía a casa. Es la época en la que empezó de verdad la historia del Halloween norteamericano. Después de la guerra civil, cuando los inmigrantes escoceses e irlandeses trajeron con ellos sus costumbres rurales del Halloween del viejo mundo, colaboraron a que se fijaran más las tradiciones del Halloween norteamericano. Para los escoceses era una noche que daba miedo. Hasta muy tarde se siguió hablando del coco en Halloween. El coco, una especie de fantasma amorfo molesto que acosaba a los niños escondidos bajo las camas, llamando a las ventanas o acechando desde puertas y torniquetes. Se creía que había cocos de muchos tipos, lo que significaba que la noche de Halloween, al cruzar cualquier puerta, podía haber algo esperándote. El símbolo más conocido de Halloween, las calabazas farol o Jack O'Lantern, también empezó como una tradición europea, pero el prototipo no se tallaba en una calabaza. Hay una leyenda importante acerca de un personaje llamado Jack O'Lantern. Jack era un follonero. Era tan malo que consiguió incluso que lo echaran del infierno, que no es fácil de conseguir. Pero el demonio sintió pena por él, así que sacó un asco del fuego del infierno y se la dio a Jack. Jack cogió el asco, la colocó dentro de un nabo vaciado y se fue por el mundo. Esa es la leyenda de Jack O'Lantern. Siguiendo una vieja costumbre europea, los niños tallan sus propias Jack O'Lanterns en nabos y las iluminan con velas. La primera referencia que tenemos en los Estados Unidos de la Jack O'Lantern pertenece a Nathaniel Hawthorne, el autor de Cuentos dos veces contados. Habla de alguien con un abrigo raído lleno de agujeros que cuando se exponía a la luz brillaba como una Jack O'Lantern. Los norteamericanos mejoraron la tradición de la Jack O'Lantern, cambiaron el duro nabo del viejo mundo por una calabaza grande y redonda y apareció el sello de identidad de Halloween. Durante la guerra civil las posibilidades expresivas de tallar las calabazas eran muy conocidas. La fantasmagórica calavera reducida que era el nabo en el viejo mundo había dado origen a algo más impresionante. Por lo general las calabazas se cosechan hacia Halloween y los niños se dieron cuenta de que la Jack O'Lantern podía ser la mejor arma de un bromista la noche de Halloween. Los niños se dieron cuenta de que podían hacer algo fantástico. Podían coger una calabaza, vaciarla y colocar dentro una vela. Luego podían coger la calabaza colocarla sobre un palo poner una sábana alrededor e ir por ahí con ella. La podían colocar delante de una ventana y era una imagen aterradora. Las Jack O'Lanterns se convirtieron rápidamente en la cara de Halloween y los inmigrantes escoceses e irlandeses también trajeron con ellos el Halloween más bullicioso y bromista. En la noche de Halloween a finales del siglo XX había un mundo oscuro de problemas esperando a los muchachos norteamericanos. Halloween había hecho un viaje oscuro y espeluznante desde su origen con los celtas siglos atrás. En la Edad Media se convirtió en una celebración cristiana para honrar a los muertos. Hacia el siglo XVI se convirtió en una bulliciosa celebración infantil marcada por las peticiones y las bromas. Hacia 1880 Halloween pasó a los pueblos y ciudades de América. Pero la fantasmagórica cara de Halloween fue reinventada con sombras horripilantes de naranja y negro a comienzos del siglo XX. Por primera vez los artistas de la época unieron todos los elementos espeluznantes y los asociaron a Halloween. esqueletos telas de araña calabazas y murciélagos establecieron el aspecto de Halloween que ahora conocemos. Entre esas imágenes están los fantasmas con sábana blanca. La sábana que llevan los fantasmas tiene su origen en la mortaja la tela con que tradicionalmente se envolvía los cadáveres antes de enterrarlos. ¿Y las Jack O'Lanterns? La gran sonrisa recuerda el ritus de la cara del muerto igual que la nariz triangular aunque se considere como algo divertido la muerte sigue estando presente en esta imaginería. Los demonios con cuernos provienen de la descripción medieval de Satán y las brujas de la histérica caza de brujas que barrió Europa y la América Puritana. Las brujas se hicieron muy populares en la primera mitad del siglo XX por eso se relacionaron de forma natural con Halloween pero hubo un cambio en nuestra forma de percibir a las brujas las brujas del siglo XIX eran viejas tenían la nariz grande y verrugas las brujas del siglo XX son más atractivas lo que hace que Halloween además de dar miedo resulte un poco travieso. Halloween además de vestir los viejos disfraces con disfraces nuevos también iba creando nuevas tradiciones y bastante malas ¿se estaba saliendo de cauce Halloween a principios del siglo XX? para desgracia de las autoridades y propietarios la respuesta era sí se hacía cualquier tipo de travesuras imaginables en aquella época la gente tenía carros los chicos mayores intentaban colocar el carro en la punta del armiar entre media docena de chicos empujaban para colocar el carro encima del almiar era muy divertido no hacíamos nada realmente destructivo simples bromas pero otros realizaban bromas más destructivas las gamberradas cometidas generalmente por adolescentes acosaban ciudades como Chicago o Filadelfia en la década de 1920 Halloween entró en crisis en Norteamérica las bromas de Halloween se habían ido de las manos las bromas destructivas iban más allá de aplastar calabazas los chicos colocaban pastillas de jabón en los carriles de los tranvías para que descarrilaran y la gente resultaba herida quitaban los peldaños de la entrada de las casas de modo que cuando la gente salía se caía y se hacía daño provocaban incendios tiraban piedras contra las ventanas cosas realmente destructivas en las comunidades rurales los bromistas desmontaban carromatos y los volvían a ensamblar en los tejados quitaban las puertas de los cercados de las granjas para que los animales pudieran escapar esta broma era tan popular en algunos sitios que la noche anterior a Halloween se llamaba noche de la puerta en otras ciudades se llamaba noche traviesa e incluso noche infernal las bromas de Halloween durante la gran depresión puede que fueran en parte producto de la desesperación de la época una excusa para crear problemas pero ya había problemas suficientes por todas partes algunas comunidades no tenían dinero para alimentos y mucho menos para reparar los efectos de la destrucción el Halloween de 1933 fue calificado como Halloween negro por muchos periódicos debido a la destrucción que hubo en las ciudades los chicos ya no hacían tonterías inocentes ahora rompían bombillas de las farolas incendiaban edificios rompían las ventanillas de los coches si Halloween quería perturar tenía que cambiar los colegios los departamentos de policía y otras asociaciones civiles promovieron de manera muy activa la idea de apaciguar Halloween también empezaron a organizar todo tipo de actividades para entretener a los chicos fiestas por la ciudad concursos de disfraces juegos todo lo que se les ocurría para que la gente dejara de hacer gamberradas las empresas de artículos para fiestas Denison y Basel ayudaron en los esfuerzos cívicos Denison publicó una serie de guías de Halloween llamadas libros de duendes que indicaban formas para transformar Halloween de una noche de gamberradas en una noche de fiesta Denison fue una de las primeras empresas en darse cuenta de que se podía ganar dinero con Halloween comenzaron a poner a la venta su material para Halloween en tiendas de toda Norteamérica también fabricaban máscaras y disfraces de papel ese fue el principio fue la primera vez que se fabricaban y comercializaban disfraces confeccionados específicamente para Halloween antes de eso los disfraces siempre se habían hecho en casa cuando era niño no había disfraces de Halloween como los que se llevan ahora ibas con mono con vaqueros o con ropa desaliñada pero no ibas a la tienda a comprar un disfraz para Halloween simplemente ibas un poco llamativo los disfraces de papel eran elegantes y mejores que los hechos en casa pero tenían sus inconvenientes por desgracia mucho de aquel papel era inflamable me sorprendió la cantidad de notas de periódicos que encontré sobre disfraces que habían ardido al poco tiempo otros fabricantes que se querían introducir en el mercado infantil de disfraces para Halloween comenzaron a hacer disfraces más duraderos los primeros disfraces confeccionados de Shears aparecieron hacia 1930 y ya no pararon los disfraces se inspiraban en los personajes de la radio y los tebeos disfraces para fiestas disfraces para el campo para desfiles callejeros para fiestas en los colegios fiestas en las iglesias Halloween era un gran acontecimiento social los desfiles de Halloween también contribuyeron a sacar la celebración de las sombras y llevarla a la vista del público puede que Allentown Pensilvania celebrara el primer desfile en 1905 pero otras poblaciones no tardaron en seguirla Tom's River Nueva Jersey en 1919 Anoka Minnesota en 1920 desde aquella época Anoka ha celebrado el desfile todos los años de hecho la ciudad se llama a sí misma la capital mundial de Halloween todos estos esfuerzos por calmar Halloween funcionaron hasta cierto punto pero lo que de verdad necesitaba Halloween era una tradición completamente nueva y no tardaría en aparecer una pero la nueva tradición no sería más que una variación de una costumbre muy antigua de Halloween Hola Truco o trato la frase que derrama cataratas de caramelos en calabazas de plástico y fundas de almohada por toda Norteamérica la noche del 31 de octubre y aunque sea una costumbre con varios siglos de antigüedad la frase truco o trato tiene seguramente menos de 100 años Truco o trato es algo muy nuevo la gente cree que truco o trato tiene siglos pero no es así la frase seguramente tiene unos 80 años de antigüedad la expresión proviene de una broma muy extendida y destructiva que se realizaba en Norteamérica en el siglo XX en algún momento alguien tuvo la brillante idea de comprar a los gamberros los dueños de las casas sobornaban a los niños alborotadores con delicias hechas en casa trits como palomitas de maíz y manzanas de caramelo para evitar las gamberradas trits en 1939 la costumbre y la frase apareció escrita en la prensa Doris Hudson Moss publicó un artículo en la revista American Home hablando del éxito que había tenido en Halloween abriendo la casa a los chavales del vecindario les dio golosinas y no sufrió gamberradas funcionó con la nueva costumbre llegaron nuevas delicias no tan caseras como las bolas dulces de palomitas los niños empezaron a recibir golosinas compradas en las tiendas como barritas Mars Reese Cups y chocolate Hershey las golosinas acabaron finalmente con el Halloween alborotador y había llegado el momento de reinventar Halloween para conquistar Hollywood Halloween se estaba convirtiendo en un fenómeno de la cultura pop una fiesta nacional adoptada por millones de personas que se lanzaban como carroñeras a disfrutar de dulces fabricados de manera industrial de niño me encantaba Halloween participaba de forma activa me encantaban los rituales y las bromas me encantaban las travesuras me encantaba ir de casa en casa disfrazado pidiendo caramelos y la fiesta que había luego era algo fantástico en 1966 Halloween encontró un hogar donde toda la cultura pop acabó por hacerlo la televisión Halloween rompió marcas cuando América hizo truco o trato con Charlie Brown la idea de la gran calabaza proviene por supuesto de una tira de cómic Sparky Sult decidió que sería muy divertido que uno de los niños se liara con las fiestas por eso Linus vuelve todos los años a la huerta de la calabaza la televisión y la tira de cómic más popular dieron a Halloween el sello de aprobación no oficial la festividad no había sido tan popular en toda su historia pero los dibujos animados sobre Halloween para niños eran una cosa y una película para adultos con Halloween como tema otra muy distinta nadie lo había intentado antes es decir hasta que el director John Carpenter se decidió a hacerlo en 1978 con el clásico La noche de Halloween la idea de llamar a mi película La noche de Halloween se le ocurrió al distribuidor cuando lo dijo pensé es perfecto nunca se había hecho una película basada en Halloween fue como una revelación como no se te ha ocurrido hace años es una idea genial esa película esa película costó 325 mil dólares y dio origen a una saga que recaudó más de 500 millones de dólares y abrió un nuevo campo elevando las películas de terror de serie B a la de respetado cine de género y por accidente redefinió también nuestra actitud ante las máscaras de Halloween todo empezó cuando el escaso presupuesto para guardarropa obligó al equipo a crear una máscara para el malo Michael Myers con apenas nada el director de producción fue a la tienda de artículos de magia Bert Wheeler en Hollywood Boulevard y compró una máscara de Capitán Kirk de Star Trek que no se parecía nada a William Sadner me quedé mirando aquella cara extraña y alargada la pintamos con spray y la retocamos un poco estaba distorsionada lo que resultaba perfecto en el guión ponía que llevaba máscara la máscara improvisada y el villano que había detrás de ella no tardaron en convertirse en figuras emblemáticas de Halloween Michael Myers aunque la película original se estrenó en 1978 sigue siendo uno de los personajes de Halloween más famosos de todos los tiempos la idea de un acosador con máscara amenazando a los jóvenes en Halloween desvió del foco de atención de Halloween de los fantasmas y los duendes hacia la maldad humana pero aquella máscara anodina hizo mucho más contribuyó a redefinir los límites de lo que podían ser las máscaras de Halloween y fue el preludio de la nueva cara de Halloween en el nuevo milenio durante cientos de años las máscaras y las vestimentas han sido la forma de disfrazarse de los asistentes a las fiestas ahora se han convertido en un negocio que mueve millones una tienda dedicada a Halloween en Bourbon California Halloween Town se ha hecho tan famosa que abre 12 meses al año para satisfacer las necesidades de disfraces de sus clientes teníamos este negocio desde hacía 10 años y queríamos que fuera algo especial así que decidimos abrir todo el año tener una tienda permanente decorada de forma aterradora pone a la gente de humor para comprar en Halloween hay material para Halloween por toda la tienda pero el corazón del negocio de Halloween Town son las máscaras tenemos decenas de máscaras tenemos los mejores zombies los mejores payasos las máscaras y los disfraces han sido siempre un buen método para librarse de las culpas en una situación como Halloween resultan perfectos de niño me encantaban las caretas pero por lo general en la tienda local solo encontrabas plástico de mala calidad máscaras endebles que perdían la forma a medida que ha ido pasando el tiempo ha evolucionado en una forma de arte y se dedica mucho tiempo a modelarlas y pintarlas se ha llegado al punto en que puedes conseguir una máscara cara de calidad que rivaliza con las de las películas y Wayne Toth entiende de esto es artista de efectos especiales en grandes películas tenemos muchos clientes que quieren máscaras caras de calidad y nos esforzamos en satisfacerlos tenemos disfraces de gama alta chaquetas elegantes y todo tipo de accesorios que no puedes encontrar en otra parte intentamos que sea lo que sea lo que busques lo puedas encontrar aquí las máscaras y los disfraces exclusivos de la actualidad están a años luz de los demonios brujas esqueletos y fantasmas de la década de 1960 pero esa fue la década en la que empezó a cambiar el guardarropa de Halloween Hollywood comenzó a influir en lo que los niños llevaban para convertirse en sus personajes favoritos de la televisión o el cine en la actualidad la tendencia se ha convertido en obsesión series de películas como Pesadilla en Elm Street Scream y La noche de Halloween han inspirado a legiones de niños a vestirse para matar llevar la máscara del asesino del fantasma o del esqueleto te da una sensación de seguridad y también de poder porque el monstruo no te puede atrapar si tú eres el monstruo las máscaras de los asesinos psicópatas forman parte de la evolución de los gustos en Halloween la única regla ahora es que no hay reglas las máscaras se inspiran en la cultura pop la religión la política lo que sea y cada vez más las caras que hay detrás de ellas no son de niños sino de adultos Halloween se ha convertido en una actividad para adultos y no creo que fuera ese el caso hace 50 o 60 años se trata de un día específicamente dedicado a que pueda ser lo que no eres normalmente te puedes ocultar detrás de una máscara puedes llevar ropa que jamás llevarías el resto del año y la gente disfruta con ello lo cierto es que el Halloween del siglo XXI es tanto una fiesta para adultos como para niños tenemos niños que han crecido y sienten mucha nostalgia por Halloween así que Halloween vuelve a cambiar y se convierte en una celebración para adultos el negocio actual de Halloween atiende a todo el que se quiera unir al espíritu de la celebración con fiestas temáticas y atracciones como casas encantadas hace 50 años cuando eras demasiado mayor para truco o trato te tenías que quedar en casa repartiendo caramelos no tenías actividades para hacer en la actualidad hay una industria imaginativa de casas encantadas para adultos en los Estados Unidos funcionan todos los años unas 4000 casas encantadas adoro las casas encantadas me fascinan de niño en cambio me aterrorizaban pero las casas encantadas no son el único lugar en el que se puede encontrar adultos en Halloween en lugares como el desfile de Halloween de Greenwich Village de Nueva York o el carnaval de Halloween de West Hollywood la fiesta se introduce en el lado salvaje y pícaro por supuesto el desfile gay de Halloween es un gran acontecimiento en San Francisco en Los Ángeles y por supuesto una parte importante de la celebración de Nueva York pero la idea fundamental es poner el mundo patas arriba y ser quien no eres o ser quien te gustaría ser se trata otra vez de la voluble obsesión norteamericana de la autotransformación creo que eso es lo que de verdad da vida a Halloween en Norteamérica este Halloween sexualmente liberado a veces cruza la línea a adultos y solo para adultos si observas los disfraces que se venden en la actualidad para adultos los disfraces para mujeres parecen disfraces de prostituta la enfermera sexy la criada sexy la sexy lo que sea ahora los adultos están yendo un paso más allá se aprovisionan de golosinas hechas especialmente para Halloween y acompañan a sus hijos de puerta en puerta la noche de Halloween los que se dedicaban al truco o trato en los 70 y los 80 aprovechan la oportunidad de revivir el Halloween de su infancia y se disfrazan por completo supuestamente para vigilar a sus hijos Halloween ha asustado a los niños durante años y ahora asusta también a los padres les da miedo mandar a sus hijos sin supervisión a un mundo hostil lleno de caramelos envenenados y manzanas con cuchillas de afeitar pero no deberían tener miedo he crecido oyendo hablar de manzanas con cuchillas de afeitar está claro que se trata de una leyenda contemporánea de una leyenda urbana existe una gran preocupación social al decir a los niños que acepten caramelos de desconocidos así que han surgido muchas historias sobre cuchillas en manzanas de caramelo etc todos los años los padres se preocupan mucho por ello ¿han existido alguna vez manzanas de caramelo con cuchillas? creo que en un par de ocasiones pero por supuesto habría que preguntar ¿qué fue primero? ¿la historia o el suceso? cuchillas en manzanas calabazas pasteles de almas entre ellos han conformado la leyenda la sensación de Halloween que percibimos el Halloween actual tiene muchas máscaras es un día para que los adultos exploren un poco más sus fronteras muchas mujeres quieren tener un lado sexy y solo lo manifiestan en Halloween quizá deberían hacerlo con más frecuencia pero Halloween sigue estando dominado por los niños cuando eres niño tienes una noche al año en la que mandas te tienes que disfrazar tienes que ser algo que no eres normalmente e incluso te pagan por el placer de hacerlo es una fiesta asombrosa a Halloween no le gusta que le amansen su energía su aspecto rebelde surge siempre por algún lado si miramos con atención veremos que Halloween es un escaparate de todo lo que teme el hombre a lo largo de los siglos hemos aprendido a convivir con lo que más nos asusta y ahora el 31 de octubre convertimos nuestros miedos en diversión así que cuidado con las casas encantadas y las puertas chirriantes las sábanas hinchadas y la luna llena y no te sorprendas si una calabaza sonriente te desea feliz Halloween ha 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 ha